Seguidamente tenemos palabras y premiación por el licenciado Evelwin Quevedo Morán, juez de paz de Puerto Barrios y Zabal. Buenos días, la verdad es que es un verdadero honor estar compartiendo con ustedes. Hace una semana yo miraba a Mene ahí en la red de los ciudadanos, ¿verdad? Donde había muchos profesionales, ingenieros, arquitectos, abogados y alrededor de esos profesionales había una maestra. Yo decía, ¿cuánta razón tiene este mes de verdad? Que una maestra forma el inicio de todos los otros profesionales. Entonces, por eso es la importancia del trabajo que ustedes realizan. Entonces yo les felicito, de verdad, que el sistema educativo en Guatemala se sostiene por ustedes, porque como les decía, acá las autoridades educativas, no tienen los recursos que deberían tener. Entonces el sistema educativo en Guatemala se sostiene por el trabajo de ustedes. Entonces, el personal humano, la clase, ¿verdad? Yo me disminuyo con ustedes. Soy maestro de la profesión de Guatemala. Tengo una compañera que estudió conmigo, que compartimos con la ministeria de aquí. Somos maestros, ¿verdad? Entonces yo me disminuyo con la lista como les voy a hacer. En el servicio de la educación en Guatemala. Y por eso estoy acá, porque me siento comprometido, ¿verdad? Que ustedes, los niños merecen ser valorados y darles este valor hacia el futuro, ¿verdad? Que se proyecten hacia el futuro. Entonces yo, mis primeros pasos con la educación fueron por una escuela pública. Y de verdad, que es la mejor educación que recibí. Muchos catalogan a la educación pública como algo que no tiene valor. Y es al contrario, porque las necesidades que se dan en las escuelas, ahí sale un montón de valores, porque el que no tiene es un parque, ¿verdad? En cambio, en las escuelas, esos valores no salen a flote. En cambio, en las escuelas públicas, esos valores son parte del día a día. Entonces yo les invito y le agradezco a la coordinadora de la oficina China, que es la que ha estado trabajando en ello. Nosotros nosotros somos como un medio, ¿verdad? Para venir y ya entregar esta prevención, porque ya se combina con las autoridades centrales que tienen esta actividad. Y ha sido para mí un honor haber participado. Y espero seguir haciéndolo durante el tiempo que esté a servicio acá en la comunidad de Puerto Barrio. No soy original de la calle de Puerto Barrio, pero me he formado acá en Puerto Barrio y he identificado con cada uno de ustedes. Así que el objetivo va a seguir adelante y vamos a aprender a estos niños de vida de hoy.